Peligrosa la calle compadre, peligrosa la calle ya ves Por el filo camina la vida, por el filo la muerte otra vez ¿Cómo seguiré? Sabrá Dios tal vez, yo continuaré hasta donde dé En la esquina sigue la humareda, en la esquina te encuentro otra vez Dando vueltas mi barrio te veo, dando vueltas sin ningún porqué La esperanza y fe, se murió de pie, ahora yo te haré, mi vida al revés Peligrosa la calle compadre, peligrosa la calle ya ves La ilusión de vivir es muy corta El marearme con humo me ahoga, la esperanza se ha vuelto locura Y tus ojos preguntan, preguntan Tal vez mañana, encuentre la paz Libertad de ser un estudiante, libertad de elegir gobernante Libertad de tener un trabajo, no ser vago y vivir como esclavo Esto que canto es mi gente, que lucha en el día y no tiene un presente Vida que busca y rebusca, que vive en la mierda, camino a la muerte Lucha que lucha en la noche, que busca el olvido, en la droga y la suerte Vida que escapa en el día, sin un gobernante que tenga cojones y que diga presente Esperando ese buen día, castiguen traidores y ordenen sus mentes Sueños sofocados, niños maltratados por los postergados Aferrado a una esperanza, camino en la vía, buscando una salida Libertad de ser un estudiante, libertad de elegir gobernante Libertad de tener un trabajo, no ser vago y vivir como esclavo Váginal yo soy